Bueno, espero que me disculpen porque un par de días no hemos podido hacer el vídeo, porque resulta que ha pasado una cosa de poca importancia. Han llegado de Francia, de Verzoz, la directora, Andrea, con sus hijos, y al llegar aquí han aparcado el coche y se ha incendiado, y miren lo que ha quedado. Esto es lo que ha quedado. Han tenido una suerte horrible, se les han quemado hasta los deberes que tenían que hacer en verano que ya los tenían hechos. No ha quedado ni viruta, así que ahora no hay más remedio que reconstruir eso, tendrá que ir, buscar un coche, hablar con el seguro, y como ella es la que los edita, le ha dado dos o tres días de vacaciones extras para que pueda hacer eso, así que conformense con ver un coche quemado, que se ha quemado sin previo aviso, cuando estaba parado y estaban ellos en casa, por suerte no ha pasado nada. Adiós.